¡Suscríbete al canal! ...de parte del equipo que hizo posible los 2.723 programas en dos y mes horas distintas. De 1986 a 1995 en EAJ20 Radio Sabadell y de 1996 a 1999 en Radio L'Hospitalet. Las Radiantes Mañanas, 35 años. En este tercer capítulo escucharemos entre otros Ana Reverte, Diango, Julio Iglesias, Marisa Paredes, Manolo Escobar, María del Monte, José Luis Rodríguez del Puma, Paloma San Basilio y José Luis Perales, gran amigo del programa, que en esta ocasión, marzo de 1993, explicaba las características de su disco de ese momento, Gente Maravillosa. Esta vez me he centrado más en los temas de actualidad que nos preocupan a todos y que están presentes en las noticias de cada día, de los periódicos, y que yo creo que no se puede ser ajeno a ellos y que por otra parte, bueno, pues tampoco se puede estar toda la vida haciendo una baladita de amor que, bueno, que puede hacer feliz a los enamorados pero que hay otras cosas importantes que hay que decir y que hay que denunciar o que hay que resaltar, que hay que llamar la atención sobre ellas. Y yo no sé si es porque me he ido tanto tiempo y me ha dado mucho más tiempo a observar a la gente y a sentir un poco cómo palpita la sociedad en la que vivo, porque desde allá arriba del escenario uno se deja un poco cegar por las luces, ¿no? Y no te das cuenta de la realidad. Y entonces, pues sí, es un longplay más, yo creo que más interesante, es muy crítico, es un poco arriesgado en los ritmos, es mucho más social que todos los últimos LPs que he hecho, lo cual no quiere decir que de repente el próximo longplay sea un longplay de bolerazos intencionadamente tópicos, que también es algo que de repente lo puedo hacer, ¿no? Pero en este caso sentía la necesidad de hablar de otras cosas más interesantes. Nos situamos en 1988 y escuchamos a otro de los grandes como artista y como persona, con un cariño especial hacia el programa, Manolo Escobar. Tú sabes que hay una cosa que se llama cirugía estética, que hace milagro. Pero tú no necesitas de esas cosas. No, no, afortunadamente todavía no. Todavía no, ni ahora ni nunca. Yo soy una persona que vivo muy bien el año 88, que sé la edad perfectamente que tengo, que la llevo fenomenalmente bien, que soy un tío que me divierte mucho las cosas que ahora me gustan, que son las de antes más algunas más nuevas, que antes no me divertía ni que ahora sí. Y que creo que todos los momentos de la vida tienen una razón de ser, tienen un momento y cosas bonitas para poder vivirlas y entonces no hay por qué echar en falta los 35, los 30, los 40 años, ni mucho menos. Soy marinero, soy marinero y me gusta que me digan, por ti me muero, por ti me muero. Soy marinero y me gusta que me digan, por ti me muero. Un hombre marinero, un hombre que nació en el Mediterráneo y un hombre que se formó como persona a orillas del mar Mediterráneo. Porque como comentábamos anteriormente, Manolo Escobar se formó como persona, como hombre, precisamente en Badalona. Aquí me hice artista, mis primeros pasos, todo. Mis primeros discos, aquí tengo a mi padre enterrado, aquí me casé. O sea, todas mis vivencias, todos mis recuerdos agradables, porque los recuerdos de la niñez no los recuerda, ya empieza a recordar los recuerdos de la juventud. Todos mis recuerdos son recuerdos barceloneses, por lo tanto yo adoro tanto a esta tierra que cuando vengo aquí se me ensancha el corazón. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y su niño, con su hembra y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo, y su domicilio, y su carne de identidad. Paloma San Basilio nos hablaba de los momentos tan variados que ha tenido su carrera. Sí, hay muchos momentos muy especiales que son básicos, momentos un poco claves, incluso como disfrute personal, porque yo me acuerdo la primera vez en mi vida que salí a cantar fuera, cuando me llevaron a cantar a un sitio, a Canadá, a Toronto, y tuve la posibilidad de ponerme a cantar con gente que habían sido mis ídolos durante muchos años. Entonces hay momentos especialmente espectaculares donde dices, que me pellizquen, porque si no no me lo creo. Y yo creo que eso es extremadamente estimulante. Creo que precisamente algo que hay en esta profesión, y que posiblemente no hay en otras, es la sensación de que siempre puede surgir algo. Es como muy real, dentro de la realidad, porque luego cada cosa que surge tienes que realizarla, tienes que hacerla bien, intentar hacerla bien, y tienes que superar una serie de problemas, de miedos y de dificultades. Pero la sensación de que siempre puede aparecer algo en el horizonte que no contabas con ello. O sea, que imagina tú el nivel de emoción que tiene una profesión cuando, por suerte, has conseguido una situación en la que te surgen cosas, en la que puedes elegir también, puedes decir, ahora hago esto, ahora me organizo de otra manera. Pero todo eso ha sido a base de muchos años en los que momentos importantes han ido haciendo que avanzaras, como el hacer de pronto Evita, el poder hacer un personaje en un escenario como ese, o el cantar en el Carnegie Hall, o el hacer, yo qué sé, un concierto de fin de año con Julio en Miami. O sea, cosas que te van marcando un poco y que van siendo puntos importantes. Estas son las Radiantes Mañanas. Compártalas con nosotros. Si la noticia lo requería, el programa conectaba y se desplazaba hasta grandes eventos, como fueron el Festival de Eurovisión de 1991, el Festival de la OTI de 1993, o la Gala de Miss Mundo, que se celebró en Sudáfrica en 1994, con la participación de la sabadellense Virginia Pareja. En el certamen estuvo Tony Ruiz como enviado especial de las Radiantes Mañanas, que nos contó cómo se desarrolló el evento. Éramos tres sabadellenses en Sudáfrica. El compañero del diario de Sabadell, Xavi Roussell, que se encontraba allí cubriendo la información del evento. El gerente de Condal, Josep Pond, que nos acompañó como patrocinador y un servidor. Y lo que más nos preocupaba en ese momento era el estado de ánimo de Virginia. Nos preguntábamos si se habría venido abajo, si estaría desilusionada. Pero minutos después nos reanimábamos al charlar con ella y escuchar esto. Virginia, ¿estás contenta? Por haber conocido, por ejemplo, esta noche a muchísima gente de Turquía, de Inglaterra... O sea, a nivel internacional, que en mi vida hubiese pensado conocer, ¿no? Y además esa experiencia ha sido genial para mí, tanto profesionalmente como personalmente. Y así acabamos este trabajo para el que hemos tenido que recorrer más de 40.000 kilómetros. Y no queremos hacerlo sin agradecer el apoyo de nuestro patrocinador, Condal, concesionario Citroën en Sabadell, y la colaboración de McDonald's, Sabadell y Discoteca Albatros, sin los que, créanme, hubiera sido imposible traerles la información del certamen de Miss Mundo 1994. Estas son las radiantes mañanas. La colaboración con los anunciantes era muy estrecha. Escuchábamos a Tony Ruiz destacar el papel de las firmas comerciales como patrocinadores. Hablando de clientes y colaboradores en el programa, cada día eran las nits de Cam Munkat. Allí estábamos semana a semana saludando a los amigos que disfrutaban de la cena espectáculo con la actuación de grandes artistas. Hablando de oyentes, creo que alguna vez coincidí en Cam Munkat con Asun Pérez. Madre mía, 35 años nada más y nada menos que han pasado desde la primera emisión de las radiantes mañanas. ¿Cómo se nos ha pasado el tiempo? Pues a mí me traen muy buenos recuerdos, sobre todo recuerdos de trabajo, de buenas amistades, de gente maravillosa que entraba en nuestra peluquería de allí de la avenida Bata de Pera. Entre ellos con el tiempo Manolo y María José Salvador fueron clientes nuestros. La verdad es que levantar la mañana por la mañana la persiana, sintonizar la radio, que empezara a venir la clientela y el buen ambiente que creaba todo eso y que alguien te dijera Oye, sube un poquito el volumen de la radio, que esta canción me gusta mucho. O esto que están contando ahora Manolo o María José o cualquiera de los locutores. Está muy interesante. Incluso para base el secador, para poder escuchar atentamente. La verdad, muy buenos tiempos. Muy feliz de haber participado de alguna manera en esos momentos. Un saludo para todos. Otra parte destacada del programa eran las conversaciones con cantantes, grupos musicales. Para ello, la colaboración con las compañías de discos era clave. Siempre apoyando a las Radiantes Mañanas, Alfredo de Jesús, del Departamento de Promoción de Importantes Discográficas como Polygram, Ariola o EMI. El secreto de su éxito, 35 años de ilusión, de locura creativa, de entusiasmo y perseverante dedicación, de trabajo meticuloso y riguroso, 35 años de radio auténtica, sincera y viva. Sencillamente el reflejo y éxito de su creador y conductor Manolo Garrido. Un ser entrañable y afectuoso, protagonista serio, responsable, entusiasta y apasionado. Tuve la suerte de poder conocerlo ya en sus inicios profesionales, gracias a mi trabajo siempre vinculado a la música y al sector discográfico. Y aunque ahora no tengo en mente si mi primer contacto personal con él fue anterior, sí recuerdo perfectamente ya su labor en Radio Metropol de Cornellá y a partir de la cual siempre tendríamos una cordial relación y estrecha colaboración. Por rememorar alguna vieja anécdota perdida en el tiempo, tengo clara la imagen de la visita y actuación promocional con motivo del lanzamiento del grupo infantil, creado por Miliki Aragón, padre, Monano y su banda. O las entrevistas con Rocío Jurado, acompañada por su hermano y manager amador, así como por el séquito correspondiente. Las Radiantes Mañanas de Manolo Garrido ha sido en todo momento también parada obligada de artistas, músicos e intérpretes, emergentes y consagrados, los unos por la necesidad de comunicar, promocionar y dar a conocer sus trabajos, los otros, al margen de intereses profesionales o por la importancia de estar presentes y participar en un programa amable y de obligada referencia en las ondas, por compartir con un buen amigo. Querido Manolo, tu divisa es el presente y en permanente revisión. Y al igual que Antonio Machado, tú siempre lo has sabido, se hace camino al andar. Felicidades, la vida sigue y no para. Las Radiantes Mañanas, 35 años. Cuando ha llegado aquí al estudio de Radio Sabadell, dice Diango, ¿todavía estás aquí y no te han echado? Y le digo yo, ¿todavía cantas tú? Poco y mal. Y mira, y ahora con tu permiso... Y encima sacan un encendor de otra emisora. Es que esto ya es... Se ve que Radio Sabadell no da... No, es que como aquí no fumamos, pues por eso. No regalan encendadores. Porte un sondré. Está prohibido fumar por el guerrido en permet. Ya lo sé, ha que estar prohibido fumar. Llegará un momento que los fumadores seremos como pecadores. Tú lo que quieres es que me echen de verdad, ¿eh? No, tú eres el dueño de aquí. Que va, que va. El dueño es la copia. Tú haces y deshaces. No, no. Al cremelo de las ideas... Aparte, si te echaran, te tendrían que dar mucho dinero. No des ideas todavía. Todo el mundo sabe lo que cobras. Que es mucho. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Pues sí, sí. De esta manera tan natural estaba siempre en sus visitas Diango, gran amigo del programa. Por eso yo te digo, por favor, me esperes en el cielo y ahí entre mil nubes de algodón haremos nuestro unido. Atención, amigos, a este documento sonoro. Navidad de 1991. Villancico cantado por el equipo de las Radiantes Mañanas. Sean comprensivos. Campanas sobre campana y sobre campana una, hoy las Radiantes Mañanas vienen al niño en la cuna. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Oiganos en tu barrio, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Oiganos en tu barrio, que anunciamos el buen día, tus amigos de la radio, te desean paz y alegría. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Oiganos en tu barrio, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Oiganos en tu casa, te llevamos la alegría, estas fiestas navideñas, te haremos compañía. Oiganos en tu barrio, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. Campana sobre campana y sobre campana y sobre campana dos, hoy las Radiantes Mañanas adolan al niño Dios. Belén, Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, que nuevas nos traéis. La calidad artística era la que era. Lo que teníamos eran deseos de compartir el momento navideño. Con todo el sentimiento y sensibilidad eran las voces de Paquita Holgado, Monse Hidalgo, Neus Caparrós, el compositor de la letra Tony Ruiz y un servidor. Dirigiendo la interpretación José Manuel Galvez y el diseño sonoro de Juan Sánchez. En Radio Sabadell, todos los días, las Radiantes Mañanas. Las reflexiones de Julio Iglesias. Primero sobre sí mismo y después hablando de su hija Chabeli. Era septiembre de 1988. Me encanta. Yo por la mañana me despierto, di un beso al espejo y dijo Viva la madre que te parió por estar tan flaco, tan delgado y hacerles creer que estás mejor de lo que estás. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío, un seco río que grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo. Julio Iglesias que estuvo en Cataluña, en Barcelona, llenó el Camp Nou. Un Julio Iglesias que está preocupado por su hija. Un Julio Iglesias que tiene una opinión muy formada sobre Chabeli. Hombre, la niña ha nacido guapa, sí, pero no sé si va a ser guapa por dentro cuando tenga 20 años. Lo importante es que la cría ha nacido con luces y aún no conoce las sombras. Cuando conozca las sombras a lo mejor estamos en desacuerdo en muchas cosas. Pero en este momento en mi cría está creciendo libre, como no crece su padre. En Jolancris nos importas porque tú eres especial. Cada jueves a las 12 y media, por gentileza de Jolancris, la boutique de las novias, te ofrecemos entrevistas con personajes famosos del mundo del teatro, la música. Jolancris te ofrece siempre lo mejor. Ah, y una buena noticia. Si compras tu vestido de novia en Jolancris, puedes conseguir un maravilloso viaje de novios a Santo Domingo. Jolancris, tú eres lo más importante. Escuchamos lo que nos contó la actriz Marisa Paredes sobre su papel en la película de Pedro Almodóvar, Tacones lejanos. Yo creo que esa película lo que me ha permitido fundamentalmente es expresar algo que la gente que conocía el teatro o que había visto mis anteriores trabajos ya más o menos tenía claro. Y era que yo tenía un determinado talento para este oficio y que hacía buenos trabajos. Pero realmente el éxito de Tacones lejanos me ha permitido, yo diría que recoger, como si hubiera sembrado todos estos años un trabajo, pero que se ha podido ver gracias al trabajo de Becky de Páramo en Tacones lejanos. O sea que serían un poco las dos cosas. Yo creo que Becky me llega después de 25 años de trabajo porque todo llega después de un tiempo. Y también los premios son un poco un premio, yo creo que a toda una trayectoria, pero fundamentalmente porque el personaje de Becky se lo ha permitido, digamos, recordar. Valencia, octubre de 1993. Festival de la OTI. Representando a España a Ana Reverte. Realizamos varios programas desde la capital valenciana explicando los preparativos y el desarrollo del festival. Y el 13 de octubre conversamos con la ganadora Ana Reverte en los estudios de la calle Cumbén 22. Yo creo que desde que me enteré que tenía que representar a España me puse nerviosa. He tenido una responsabilidad muy grande, pero cuando llegó el momento de actuar, yo no sé lo que pasó, supongo que fueron las energías que me transmitieron un montón de gente que me quiere. Y me puse muy tranquila, yo salí muy relajada, eso que dicen la gente, que salí nerviosa. Por supuesto, hasta llegar a coger el micro y decir la primera, o sea, cantar la primera estrofa, pues fue, no sé, con un poquito de nervio, pero era normal. Luego cogí el toro por los cuernos. Bueno, yo casi, casi, que todavía no me creo que haya podido ganar en la OTIS, pero de todas formas, le quiero agradecer a toda esa gente que han estado conmigo, que creyeron en mí desde un principio. Y que quizás, no sé, me dieron la fuerza suficiente como para ganar la OTIS esa noche. Las Radiantes Mañanas. 35 años. Manolo Garrido. El programa vivía intensamente el día a día de Sabadell. Uno de los momentos más tristes y dramáticos. El atentado terrorista del 8 de diciembre de 1990. Una convocatoria en solidaridad con las víctimas. Esta es una llamada a la solidaridad. Partido de fútbol en homenaje y a beneficio de las víctimas y familiares del atentado terrorista. Sería fantástico que guañes el millón. Sería fantástico que el día de San Esteban, el estadio estuviera al completo. Todos a la nueva Creualta, para dar apoyo moral y económico a las víctimas y familiares del atentado terrorista. Y también para disfrutar de un buen partido de fútbol. Miércoles 26 de diciembre a las 12 del mediodía, partido de fútbol entre un combinado Barça-Español y un combinado del Centro de Sports Sabadell, integrado por jugadores y exjugadores en activo de primera y segunda división. En homenaje y a beneficio de las víctimas y familiares del atentado terrorista. Las aportaciones económicas a la fila cero pueden realizarse a través de cualquier oficina del Banco de Sabadell. Cuenta 10.556-12. Sería todo un detalle de solidaridad acudir a la nueva Creualta. Sería todo un detalle y todo un gesto para la teva paz. Para que el homenaje sea un éxito, tu presencia es necesaria. Las Radiantes Mañanas. Reflexiones que nos dejó José Luis Rodríguez. El Puma hablaba sobre la importancia de la música en la vida de las personas. El aliciente y de verdad la descarga donde la sociedad se puede evadir un poco, se puede escapar un poco. La música. Si todo fuera política y todo fuera como un comentillo, pues sería fatal. Yo creo que entre la música y el deporte logramos, los que intervinimos en esto, producir un desahogo para nuestras sociedades. Y lo que no va a parar nunca es la música. Por más apartado que esté el ser humano, por más envuelto que esté en otra profesión, algún rasgo de música o de arte tendrá que tener. Enero de 1990. Hablamos con el humorista gráfico Forges. Nos contó que fue juzgado en un consejo de guerra por dibujar al dictador Francisco Franco. Yo me limité exclusivamente a pintar a Franco vestido de Virgen de Lourdes. Y entonces era un consejo de guerra un poco particular porque no me podían acusar de que la había ofendido. Porque si vestir de Virgen de Lourdes era una falta de respeto para quien, para la Virgen o para Franco. Y entonces un follón ahí. Al final hubo una amnistía para aquella clase de delitos. Y entonces me amnistiaran. Yo dije que no quería que me amnistiaran, que me juzgaran. Y entonces un follón tremendo porque era un caso absolutamente extraño. Y entonces conseguí de forma hábil que me sobreseguieran el juicio. Porque si me juzgan por haber vestido de Virgen de Lourdes a un general, pues es que es una ofensa o es un halago. No sé si me explico. ¿Ser popular? ¿Ser famoso cambia tu forma de ser? ¿De ver la vida? Responde la cantante María del Monte. Yo pienso que eso de cambiar es una tontería. El hecho, no sé, de... Mira, yo el haber hecho, el haber ganado dinero, a mí lo único que me satisface es que mi familia viva mejor. Y poder hacer cosas que antes no podía hacer. Pero nada más. Es que lo demás es una tontería. Yo no soy famosa, yo soy popular. Y seguiré siendo popular. Este mes, tu Peugeot 205 te cuesta 100.000 pesetas menos. En Mavisa, tu concesionario Peugeot Talbot. Porque en Mavisa, si nos traes tu coche usado a cambio, podrás elegir tu nuevo Peugeot 205 con un ahorro de 100.000 pesetas, excepto en versiones 205 Winner. Mavisa, tu concesionario Peugeot Talbot. En Terrassa, carretera de Moncada 475. Y en Sabadei, carretera de Terrassa 183. Mavisa, tu concesionario Peugeot Talbot. Y salga dando con el cambio. Y después de la publicidad, el testimonio de otro oyente. Se puede decir que Las Radiantes Mañanas ha sido un programa intergeneracional. De padres a hijas. Escuchamos a Celeste Cabañas de Madre. Los recuerdos que tengo de Las Radiantes Mañanas es que en mi casa siempre se escuchaba la radio. Manolo Garrido, Las Radiantes Mañanas. Solo se escuchaba eso. Y también me acuerdo que cuando era muy pequeña y era mi cumpleaños, pues mi madre te llamaba para que me pusieras una canción de mi grupo preferido que en ese momento pues eran las Spice Girls, los Backstreet Boys, la música del momento. También recuerdo que, bueno, mi madre me ha contado que cuando nací la llamaste al hospital para felicitarla y que mi abuela le llevó incluso una radio para que los días que estuviera ingresada pudiera escuchar el programa. No se perdía ni uno. Y que, bueno, le pusiste la canción de su cantante favorito, Julio Lesias, Así nacemos. Esto me lo ha contado ella porque eso sí que yo no lo recuerdo. Y, bueno, yo también recuerdo que sí que ella me ha más para felicitar a mis amigas y así las sorprendía. Incluso a mi pareja la has llegado a felicitar. Guardo muy buenos recuerdos y de llegar del cole y que estuviera la radio puesta. Así que imagínate. Un saludo y un beso muy fuerte, Manolo. Aquí, sus amigos. Aquí, las radiantes mañanas. 35 años. Momento para destacar el papel fundamental de los equipos de trabajo que ha tenido el programa. En Radio El Hospitalet, en la redacción y delante del micro, la solvencia de Mabel Moreno. Trabajar en las radiantes mañanas fue como hacer un triple salto mortal radiofónico porque me hizo entrar de golpe y siendo aún muy joven en el vertiginoso mundo de la radio matinal. Trabajábamos mucho con Manolo para sacar adelante cada día muchas horas de radio, en directo siempre y con un equipo muy pequeño. Como pasa casi siempre cuando se hace radio desde un medio local o como se dice ahora, que parece que está más de mola el concepto, cuando se hace radio de proximidad. Creo que muchos profesionales, grandes profesionales de los que cosechan premios y honores, no podrían o no sabrían trabajar así. Y ahí es seguramente donde radica el mérito de lo que nosotros hacíamos. Éramos atrevidos, éramos ágiles, sabíamos improvisar porque teníamos que improvisar en muchas ocasiones. Y contábamos desde luego con la mejor gasolina, que era la inyección de energía y pasión que cada día le daba al programa Manolo Garrido. Así que gracias Manolo por haberme permitido formar parte de las radiantes mañanas, por hacer que fuera una de mis primeras experiencias radiofónicas, desde luego la más intensa de mis inicios en esta profesión. Felicidades por este aniversario y sobre todo enhorabuena por haber mantenido vivo el espíritu del programa durante todo este tiempo, que son muchos y muchos años. Muchísimas felicidades Manolo y muchas gracias. Una de las personas más versátiles del programa, José Manuel Gálvez, dirigiendo la unidad móvil, en las tareas de realización y en ocasiones cantando. 1, 2, 3 Cuidado con paloma, que me han dicho que es de goma Hola querido Manolo, pues para mí las radiantes mañanas significaron el comienzo de mi carrera profesional como técnico de sonido de radio, pero ya de una manera seria, en un medio de comunicación consolera, como era nuestra amada radio Sabadella J20. Recuerdo a todos los componentes del equipo, con mucho cariño los llevo en mi corazón. Recuerdo tantas mañanas de artistas nacionales e internacionales que marcaban el ritmo de la mañana del programa y en alguna ocasión incluso el ritmo de la ciudad de Sabadell. Pero sobre todo recuerdo a los oyentes, a esos oyentes que llenaban cualquier punto de Cataluña donde decíamos que íbamos a estar, ya fuese con la unidad móvil, en un evento, en una inauguración, en un stand, en una feria. Esos oyentes que te hacían sentir ese feedback, te hacían ver para quién hacías la radio, te daban la fuerza necesaria para al otro día volver, volver a intentar distraerles de nuevo. En definitiva, eran nuestra razón de ser. Yo creo que las Radiantes Mañanas eran un programa de radio hecho por gente normal para gente extraordinaria, diría yo. Un abrazo. Cuidado con paloma, que me han dicho que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Que es de goma. Brode, un, dos, tres, cuatro. Mi agradecimiento a todas las personas que formaron parte de los equipos de trabajo del programa. José Manuel Abadías, Neus Caparrós, Frances Casbas, Nando Caballero, Laura Catalán, Ramón Clivillé, Ana Domínguez, Paco Escribano, José Manuel Galvez, Monse Garrido, Monse Hidalgo, Paquita Holgado, Antonio León, José Antonio Luque, Mabel Moreno, Paco Muñoz, Ramón Monteliu, Joan Nuguera, Quim Urtí, Roberto Puig, Albert Pujol, Toni Ruiz, María José Salvador y Juan Sánchez. Más momentos radiantes en la próxima entrega. Gracias a todos, es un placer acompañarte. Celebramos 35 años de las Radiantes Mañanas. Manolo Garrido. ¡Gracias!